Así es, en efecto, funcionarios del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense Seguro Social se encuentran realizando visita de casa por casa, esto con el objetivo de hacer conciencia en la población para que eliminen los criaderos. Veamos la siguiente nota. Pérez Celedón es uno de los 31 cantones en el país que actualmente están dentro de la declaratoria de emergencia por la cantidad de casos de dengue, tanto así que el cantón en las últimas tres semanas registra un aumento significativo. Con la llegada de la época lluviosa se da un incremento de casos de enfermedades transmitidas por el vector A.S. Ayicti, reportándose entre 86 y 90 casos por semana, por lo que se dio una declaración de brote de dengue. Por esa razón, durante estos días hay personal de diferentes partes del país apoyando a los funcionarios del cantón en las visitas de casa en casa e eliminación de criaderos que reproducen el mosquito. Este trabajo lo organiza el Ministerio de Salud con apoyo a funcionarios de la Caja Costarricense Seguro Social y de la Municipalidad que apoya en la recolección de los desechos. Esta campaña se hizo un análisis en conjunto, interinstitucionalmente, y se determinó que las principales comunidades en el momento, en relación a la cantidad de casos que estaban resultando de esas comunidades, eran las que se están interviniendo. En una primera instancia, el día de lunes, estuvimos en la comunidad de Lomas de Cocorí y Pavones. Hoy se está recorriendo toda la comunidad de Villaligia, que involucra a los sectores de Los Pinos y Aguas de Reposo, además de Residencia del Halder, que es donde estamos en este momento. También, a partir de mañana, vamos a estar en las comunidades de Palmares. El día jueves vamos a estar en actividades propiamente de fumigación y el día viernes retomamos la campaña en las comunidades de Las Mercedes de Cajón, San Pedro Centro y la pista de las lagunas en el distrito de Daniel. En este proceso, han encontrado gran cantidad de criaderos, pues afirman que la población nos hace conciencia. Se ha dado información y se le ha informado a la población en relación a los tipos de criaderos más comunes y las medidas preventivas para procurar que esas situaciones no se conviertan en una problemática. No obstante, en estos momentos, en las visitas realizadas, lo común que hemos encontrado son llantas, plásticos negros, que son los dos principales criaderos en el país, del mosquito Zancuba de Zayipti. Tenemos latas de atún. En este momento, en este sector, estamos teniendo un problema importante con lo que es las canoas. Se están encontrando canoas positivas con larvas del Zancuba de Zayipti. Entonces, es una situación que implica doblegar esfuerzos por parte de la población para que, en caso de que los patios no tengan recipientes que acumulen agua, pues se enfoquen en las canoas de las viviendas. Un llamado a todas las comunidades, porque es un esfuerzo entre las instituciones, llámese caja, llámese ministerio, y cada uno que vive en sus viviendas. Realizar la revisión por lo menos 10 minutos a la semana, eso nos evidencia, o por lo menos tiene certeza de que no van a tener criaderos de dengue en sus viviendas. Estamos en una declaratoria de brote por dengue en el cantón de Pérez Celedón. Los vecinos apoyan esa iniciativa e instan a más personas a que eliminen sus criaderos. Bueno, en mi casa ahorita no encontraron nada, gracias a Dios, todo está bien. Me parece muy importante, porque así no ponemos en riesgo la salud de nuestra familia. Y sea que estén pasando por las comunidades, me parece muy bien, excelente. ¿Considera usted que la población debería tener más conciencia? Porque hay muchos casos de dengue ahora. Sí, claro, claro que sí, el no tirar basura, digamos, a los caños y todas las partes, porque es la salud lo que se pone en riesgo. Y la información, entre más sea, es mejor para la población. Los funcionarios de salud se mantienen durante esta y la próxima semana en diferentes labores. Cabe indicar que por la gran cantidad de casos, actualmente en el Hospital Escalante Pradilla, se habilitó la consulta especializada en dengue. Y es que esta campaña se mantendrá durante los próximos días. Sobre todo, como se lo mencionaba, estarán visitando las comunidades donde se registra la mayor cantidad de casos. Estaremos muy pendientes aquí en SNSUR Noticias y ampliando los detalles con respecto a este tema. Una situación de salud muy importante que usted tiene que valorar.